Cicatricure Cicatricure presenta su nuevo hallazgo, Cicatricure Gold Lift. Con el paso del tiempo aparecen las arrugas gravitacionales y una crema antiarrugas ya no es suficiente. Cuando se pierde la firmeza del contorno facial, surgen las arrugas gravitacionales, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. La nueva Cicatricure Gold Lift combina péptidos de oro con calcio y silicio, impactando en la morfología de la piel, reduciendo arrugas gravitacionales. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un nuevo contorno dúo para arrugas en zona de ojos y boca. Su fórmula combina péptidos de oro con calcio y silicio para tratar arrugas perioculares y código de barra, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En seis semanas se reducen las arrugas gravitacionales.